México tiene un gobierno común, México tiene mucha pobreza, los mexicanos son unos tontos, eso es lo que los extranjeros y todos los demás piensan sobre nosotros, les parece bien, les parece mal, les parece correcto, incorrecto, ¿por qué piensan eso? ¿se lo han planteado? Mi nombre es Gail Jiménez Lázaro y tengo el honor de estar en esta segunda etapa de organización con el tema El Cuidado del Medio Ambiente. Recuerdo una novela titulada El Principito, autor Antón de Sainz de Baranda, autor de Sainz, el cual habla sobre una rosa que está en su planeta. Esa rosa, El Principito, creía que era única y diferente. Queremos un México unido, queremos un México fuerte, un México soberano, un México de libertades, un México con paz, pero sobre todo un México con democracia, porque si se siente, se piensa y se hace, se pueden lograr grandes cosas. Y les quiero decir que para mí México no es una nacionalidad, ni una bandera. México es el vientre de mi madre. México es el alimento de todos los días. México son ustedes. Yo no soy de México. Yo soy México.